¿Me perdonas? Si te he fallado te pido perdón de la única forma que se abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Yo solo quiero tu amistad. No, no te perdono. Eres escoria y siempre lo has sido tus amigos no te quieren porque no te quieres a ti mismo. Tienes tendencias autodestructivas que no solo te hacen daño a ti sino a los que están a tu alrededor. Nunca te perdonaré porque no puedes perdonar a tu persona y por dentro sabes que eres alguien que no quieres ser, pero no haces nada para cambiarlo. Buena suerte y no me amas.